Ahora solo soy, un hombre buscando a su esposa y a su hijo. No, el que se meta en mi camino saldrá perdiendo. ¡Papá! ¡Papá! La gente morirá. Yo moriré. Mamá. Nadie puede estar listo para eso. Yo trato de estarlo, pero no puedo. Lo mejor que podemos hacer es evitarlo mientras podamos. Estar un paso adelantados. ¡No yo! ¡Tú nos hiciste esto! ¡Fuiste tú! ¡No yo! ¡No yo! Ojalá tuviera algo mejor para decir algo más profundo. Estoy haciendo algo. Estoy manteniendo al grupo unido y vivo. Es lo que hice todo este tiempo, sin importar nada más. ¡Yo no pedí esto! Maté a mi mejor amigo por ustedes, ¡por Dios santo! Puede que ustedes estén mejor sin mí. Adelante. Yo creo que hay un lugar para nosotros, pero quizás, quizás solo sea otra quimera. Puede que, puede que me esté engañando otra vez. ¿Por qué no, por qué no van a averiguarlo por ustedes mismos? Y me envían una postal. Adelante, pueden irse. Pueden hacerlo mejor. Veamos hasta dónde llegan. ¡No, no vayas! Nadie se va. Está bien. Pero que les quede algo en plan. Si se queda, esto ya no es una democracia. ¡Vuelve aquí! Te estamos partiendo. Todos lo hemos visto. Entendemos por qué. Pero ahora no es el momento. Una vez dijiste que esto no es una democracia. Ahora tienes que hacerlo valer. Puse la vida de mi familia en tus manos. Aclara tus ideas. Y haz algo. Todos hicimos cosas horribles para llegar hasta aquí. Pero aún podemos volver. No estamos tan lejos. Podemos volver. Podemos cambiar. Lo sé. Todos. Me he matado gente. ¿Qué? A esta altura ya no llevo la cuenta Si voy a usar para matarte Pero sé por qué murieron Yo ya te hice una promesa ¡No! Murieron para que mi familia, aquellas personas pudieran vivir Para que yo viviera por ellos Habrás pensado que iban a envejecer todos juntos Compartiendo la cena de los domingos Y viviendo felices para siempre No No funciona así, Rick Ya no Somos la vida Y esa es la muerte Y viene por nosotros El nuevo mundo empieza Perdón, fui un idiota, ven a Washington El mundo nuevo necesitará a Rick Grimes ¡No! 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 ¡No!